Lo siento es lo que quiero, ahora viajo por el mundo entero Explotando tiendas en el extranjero Esperando el tiempo, ya nunca me altero Con Dios manejando y yo de pasajero Déjame no ser una joven leyenda La C4 de mi closet no está ni en la tienda Ustedes son los carros, la ropa, las prendas Y frontean por redes todo lo que arriendan Estoy más pegado que una ficha de panini Brillando en mi sitio y saliendo en TV Soy joven leyenda como en el Real Bini Ustedes amo y nadie los cree Otro joven millonario y no soy el adiós Venimos de la nata, salimos del fango Hagan referencia, subimos de rango Blas sería Gardel si esto fuera tango Del barrio pa' la fama No se pierde, aquí se gana Ayer no me querían Y hoy todos me aman Del barrio pa' la fama No se pierde, aquí se gana Ayer no me querían Y hoy todos me aman Los que tiraban ahora piden pal fresco Ahora me llaman pero no contesto Yo sabía que era el mejor en esto Como en Twitch algún día sería huéscoles Miren ahora el hijo de Cristina Rompiendo el negocio, están bien en la tarima ¿A dónde llego? Nadie está por encima Porque soy el centro, así me paro en la esquina